Son las 20.33 y empezamos la segunda parte de Sobre la Tierra. Como decíamos en la presentación, les traemos una nueva edición de la columna El Lado C, en la que escuchamos historias vinculadas al mundo de la ciencia contadas por sus protagonistas. Anécdotas que sucedieron trabajando a campo, en el laboratorio, viajando, etc. Cosas que seguramente nunca van a estar en un paper. En el Lado C de hoy vamos a charlar con Diego Wasner, docente de la Cátedra de Cultivos Industriales de la FAUBA. Diego nos va a contar cómo fue que llegó a trabajar con biocombustibles a lo largo de un camino con crisis y oportunidades en la ciencia. Hola Diego, ¿estás ahí? ¿Qué tal Pablo? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde me hablas? Te estoy hablando en este momento de Formosa. ¡Wow! Muy bien, debe hacer calor. Está lindo, sobre todo por los mosquitos. No se esperaba. Bien, para arrancar la entrevista, me gustaría preguntarte, en relación con lo que estábamos diciendo en la presentación, ¿qué estabas investigando al inicio de ese camino que estábamos hablando? Sí, mirá, cuando me convocaste por las anécdotas, no se me ocurrió una anécdota puntual, sino un proceso, que puede ser anecdótico. Yo, cuando era estudiante, me entusiasmé mucho con, siempre dentro de cultivos industriales, con el tema de desarrollo de nuevos cultivos para zonas áridas. En algún momento de mi vida, ese entusiasmo decidí cambiar de tema de investigación y fue medio como tirarme a la pileta porque no tenía ningún tipo de seguridad de nada. En ese marco, empecé a pensar, digo, ¿con qué puedo trabajar? Estaba buscando básicamente un tema de investigación. Sí. Y me crucé en la cátedra, no sé, haciendo qué, en un cajón. Había unas semillas de ricino que tendrían, inclusive las puse a germinar a ver si estaban vivas y no. Tendrían 10, 20 años, nadie sabía de dónde habían salido esas semillas. Empecé a, se me cruzaron, me despertó la curiosidad, me empecé a ver de qué se trataba el cultivo, empecé, me di cuenta que no había nadie trabajando en la Argentina, que tenía potencial, estamos hablando del año 2004, ¿no? Y de ahí más o menos decidí, me entusiasmé con este cultivo. Y un poco la anécdota es, hoy estamos en el 2022, en este momento debe haber sembrado en la Argentina 3.000 hectáreas, una superficie chica, pero que paradójicamente volvió a ser un cultivo comercial en la Argentina, el año pasado. Mientras tanto fue todo un proceso bastante duro porque no había, hubo varios intereses comerciales que terminaron fracasando por distintas razones. Así que bueno, eso es un poco, es decir, una de las cosas o anecdóticos que a veces, cuando uno cree en algo o tiene convicción en algo, a veces las cosas llevan su tiempo. Bien, Diego, antes de pasar a seguir con la anécdota, ¿no? Sí. Para un pasito más. La anécdota con mucha ramificación. Quería consultarte con respecto al ricino, ¿no? ¿Qué uso se le da un poquito más? Yo la verdad no conozco mucho. Mirá, es todo particular con esta especie, porque es una maleza, está declarada como maleza y obligación de erradicarla, como se hacía antiguamente, pero a la vez es un cultivo. Que tanto es una maleza cosmopolita, como cultivo interesa por el aceite que produce, que es un aceite de uso industrial, no es comestible. Pero los derivados químicos que se obtienen de este aceite tienden a crecer en el mundo, se elaboran bioplásticos, por ejemplo, un montón de productos de alto valor, que la Argentina hoy importa todo, básicamente, y que yo siempre lo pensé como una herramienta, además de desarrollar una cadena de valor bastante particular, como una herramienta de promoción social. Porque si uno logra afianzar esos productos de alto valor, el costo de la materia prima deja de ser tan importante. Uno podría usarlo como herramienta para mejorarle la calidad de vida a pequeños productores, que por un tema de escala se caen del sistema, porque esta producción genera una rentabilidad tal que uno podría generar un sistema en donde ganen todos. Esa siempre fue mi idea, lo vi en varios lados, lo vi en misiones, algunos intentos que funcionaron bien hasta cierto punto, y sigo creciendo en eso, ¿no? Realmente creo que es como herramienta para desarrollo social, es muy interesante, además de un generador de recursos genuinos para el país muy valioso. Y estas hectáreas que decís que están implantadas con ricino, ¿tienen algún tipo de trabajo genético? ¿Las semillas tienen algo en particular? ¿Cómo es eso? No, básicamente es un desarrollo que hizo otra gente en paralelo, yo los conocía de nombre, pero por alguna intermediación no nos podíamos comunicar bien, una persona que se llama, de apellido Baygros, que elijo ese estudiante nuestro, que trabajó muchos años en hacer mejoramiento, y llegó a un mejoramiento con un muy buen material genético que ahora se está comercializando, internamente, ¿no? Sí, sí, sí. Eso por un lado, lo de los tiempos, y después comentar otras cosas. Yo empecé a trabajar con el ricino, me entusiasmé, surgieron varias tesis, siempre fueron surgiendo tesis, y en algún momento apareció una especie parecida, o sea, de la misma familia de las euforbiaceas, que se llama jatrofa, que ya hemos hablado en algún momento. Si del ricino se sabía poco de jatrofa, no se sabía absolutamente nada, no solo en la Argentina, en el mundo, pero eran especies emparentadas, ¿no? Entonces dije, bueno, hay interés, debe funcionar parecido al ricino, y con este caladurismo fui y me acerqué a gente que se suponía que, o que estaba trabajando en jatrofa en la Argentina, ofreciéndole mi conocimiento. Digo, mirá, yo trabajo en esto, si te interesa, más o menos entiendo cómo funciona esto, y fue otra experiencia muy interesante, realmente muy interesante, y al margen de lo anecdótico, porque jatrofa es un gran ejemplo para estudiar lo que no hay que hacer, nuevos cultivos, pero fue muy interesante para vincularme con el mundo de los biocombustibles, que hasta esa época, estamos hablando del 2003, 2004, los que hablaban de biocombustibles eran en el ámbito académico, no salía mucho más de ahí, y justo en ese momento ocurrió, digamos, el desarrollo de los biocombustibles a escala global, y en particular en la Argentina, con el caso del biodiesel en primer lugar, fue un caso muy exitoso, realmente de un crecimiento muy rápido, de no tener producción a ser los primeros exportadores mundiales, en el año 2012-2013, un proceso bastante interesante, en donde básicamente el biodiesel se produce a partir del aceite de soja en la Argentina, y en donde el productor de soja ni se entera, o sea, es un proceso que ocurre del aceite hacia adelante. Pero, todo esto, eso ya lo sabíamos más o menos en el año, a partir del 2010, estaba pasando eso. Y lo que yo un poco quería mencionar es lo que está pasando ahora, es como que, un mensaje que me gustaría dejarles, si nos están escuchando estudiantes de la facultad, seguramente, es que el mundo está cambiando a una velocidad muy rápida, y a veces no lo percibimos nosotros. En este momento hay una especie de fiebre de vuelta, por los biocombustibles a escala global, ¿no? Y en este caso está traccionado por dos cosas, uno por el biocombustible para aviación, que aparece una demanda nueva, y todavía nadie sabe muy bien cómo se va a abastecer a esa demanda. Y el otro tema son las exigencias que empiezan a poner, sobre todo Europa, al tema de energía renovable, en particular biocombustible, de que no provengan de materias primas de uso alimenticio. Claro. Y eso está despertando un interés muy grande, tanto por nuevos cultivos para ambientes marginales, otra vez, como por lo que es el aprovechamiento energético de residuos, que es un tema que toca a las carreras de ciencias ambientales, también a la LEA, a la economía agraria, se están generando nuevas cadenas de valor a partir de materiales que antes eran un costo para distintas industrias deshacerse de esos materiales. Bien, Diego, y me quedó picando un poco algo que comentaste respecto a la jatrofa, que dijiste que era un ejemplo de lo que no se debería hacer en este momento, por ejemplo, eso cambió. ¿Nos puedes contar un poco primero por qué es un ejemplo de eso y cómo es un contexto ahora? Sí, a ver, ¿qué fue lo que pasó con jatrofa? Es medio parecido a lo que está pasando ahora, se buscaba algún cultivo que no compita con alimentos, y mágicamente apareció el nombre de jatrofa, que en donde había muy poca experiencia a nivel mundial, de datos serios agronómicos. Y una de las cosas que no hay que hacer es pecar de excesivo optimismo, ¿no? Primero hagamos las pruebas necesarias, veamos los rendimientos, veamos cómo funcionan distintos ambientes, y todo eso había una disponibilidad de dinero en el mundo para este tipo de proyectos tan grande que aparecieron los expertos, los gurús de la jatrofa, que en realidad no sabían nada, viendo proyectos, y obviamente pasó lo que tenía que pasar, los rendimientos no eran los que prometieron, muchas veces se equivocaron en los ambientes, porque eso es en los ambientes en donde poder hacer el cultivo, es un proceso que lleva tiempo y que le corresponde a los organismos de investigación o de tecnología a validar un poco esas ideas. Hoy se abandonó porque mucha gente perdió dinero haciendo estas cosas, sin embargo en este momento empiezan a aparecer datos más o menos serios de rendimientos mucho mejores a los originales, de mejoramientos que permiten otros usos, por ejemplo el uso comestible que antes no existía, entonces fue como apresurarse demasiado en tener un cultivo que cumpla esos requisitos. Es muy difícil encontrar especies que produzcan energía en ambientes marginales, porque justamente la energía es un negocio de volumen, necesitas mucha cantidad y en los ambientes marginales no podés tener expectativas de muy grandes rendimientos. Entonces compatibilizar esas dos cosas es complejo. Un desafío. Sí, pero siguiendo con esto y para tratar de cerrarlo, te comento lo que estoy haciendo acá en Formosa. Sí, sí, que me quedó esa pregunta pendiente. Yo tengo como una... en otra vida haber nacido acá, porque siempre termino por estos lugares. Amigo de los mosquitos. En este marco de los guíos, en algún momento la gente de lo que en ese momento era Ministerio de Agroindustria me facilitó los recursos para ir a un congreso en Brasil, año 2013, que trataban de esta palmera, que para mí era totalmente desconocida. Los brasileños le dicen Macaúba. Yo quedé fascinado. Fue el único congreso que se hizo en Brasil. Quedé realmente fascinado con el potencial que tiene esta especie. Y empecé a trabajar con eso. Nosotros tenemos una muy parecida, creo que en alguna nota hicimos. Sí, sí. De hecho, ahora estoy haciendo mi doctorado tardío, pero lo estoy haciendo con esta palmera. Y acá, por ahí no sé si estamos hablando tanto de ambientes marginales, porque depende cómo se lo mira, todo lo que sería el NEA, o una parte importante del NEA, pero sí lo que estamos pensando en la cátedra, con varios investigadores, Edmundo Ploschuk, Antonio Barrio, estamos trabajando en conjunto en esto, es en buscar cultivos que sean un complemento de la ganadería. O sea, que no desplacen a la ganadería, pero que el ganadero pueda tener un ingreso más haciendo parte de estos cultivos. ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Ah, creí que se había cortado. No, no, todo bien. Y en este caso sí tiene un potencial de rendimiento altísimo, realmente. Y bueno, en este momento, mañana, justamente voy a estar todo el día en el campo, midiendo productividad de estas palmeras. Pues es un dato que necesitamos para las condiciones ambientales nuestras. Así que bueno, un poco, si querés tratar de hacer un cierre con esto, yo me gustaría dejarles este mensaje a los estudiantes, que en primer lugar se van a cruzar con muchas cosas, sobre todo los que tienen una vocación más de investigación, y uno a veces no sabe por qué se inclina por algo, porque cree que eso es interesante, va a funcionar. Que crean en eso, porque a veces lleva mucho tiempo, pero las cosas cuando empiezan a resolverse es una alegría muy grande. Y a veces uno no sabe dónde termina, ¿no? Exactamente. Y yo realmente descubrí un mundo fascinante de esto de los biocombustibles, porque uno interactúa con gente muy diferente de industria, gente que hace negocios, gente de agro. Y para mí fue una experiencia muy enriquecedora, que creo que me aportó mucho también para después transmitir en clase. Toda esta cosa de salir al barro, me parece que uno aprende mucho en lo que es el día a día, en ver los distintos actores que intervienen en estos procesos, y me parece que es muy interesante y es una de las cosas lindas que tienen las carreras que se dan en la facultad, que te permite esa interacción con distintos tipos de sistema, distinta gente, distintos intereses, y lo creo que es muy valioso. Yo recién, Diego, estaba pensando, vos arrancaste contando sobre domesticación de cultivos en Patagonia, zonas áridas, y ahora estás hablando desde Formosa, o sea, es un camino que no solamente fue un montón de tiempo y de eventos, sino también geográfico, o sea, todo un montón, un camino muy largo. Sí, un camino de extremos. Sí, uno podría considerarlo en los dos casos ambientes marginales por distintas razones. Ahora no son tan marginales porque acá hay un desarrollo bastante interesante de la ganadería, hay arroz, hay forestación, etc. Pero bueno, en lo que uno trabaja, que son los cultivos industriales, sigue siendo una zona con un potencial muy grande a desarrollar sobre todo las partes más secas, ¿no? Sí. Que ese es un desafío gigante y que todavía no aparecen muchas alternativas. Bien, Diego, te queremos agradecer un montón que hayas estado sobre la Tierra. Me encantó el mensaje y está buenísimo. Ojalá haya alumnos y alumnas escuchando el programa y si no, después va a quedar online para escucharlo, para bajar y escucharlo. Así que, nada, es simplemente agradecerte y como le decimos a todos los entrevistados y entrevistadas, estos micrófonos son tuyos y quedamos en contacto para más anécdotas, investigaciones, etc. Después nos contás qué tal el rendimiento de La Palmera. Dale, buenísimo. Sí, sí, sí. Y gracias a ustedes por permitir contar estas cosas que por ahí, como ustedes dicen, nunca se van a saber porque es parte de la cocina de todos los laboratorios, de todos los grupos de investigación, que son anécdotas súper interesantes en muchos casos. Seguro, y es parte de hacer ciencia también. Sí, sí, un camino que a los que les gusta es impagable. Buenísimo. Te mandamos un abrazo, Diego. Chau, Diego. Muchas gracias a todos y un saludo a los oyentes. Chau, chau. ¿Vamos a un corte? Chau. 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 Chau.